Y dicho esto, otra de las cuestiones de las que se ha estado hablando hoy es de la presencia de Soria en Madrid Fusión, porque vuelve el próximo 28 de marzo esta feria que constituye todo un escaparate gastronómico para una provincia como es Soria, Sator. Constituye un escaparate gastronómico, pero además de primer nivel mundial. Me parece que es el 20 aniversario de lo que es Madrid Fusión, es el segundo salón también del vino, que comenzó en el 19 porque el 20 no hubo Madrid Fusión, y el que no hubo fue el 21, el 20 sí que hubo, que fue antes de la pandemia. Y constituye también el primer salón o la primera exposición sobre panadería y repostería a nivel mundial, a nivel español. Como todos saben es un escaparate magnífico para todos los productos orianos, es algo de un escaparate de primer nivel, donde se dan cita a todos los mejores cocineros, no solo de España sino del mundo, vienen cocineros escandinavos, italianos, está David Muñoz, está Joan Roca, están la crem de la crem de la cocina, de los vinos y también este año de la panadería y repostería. Bueno, también va a haber mucha presencia soriana, que se va a ver las caras con estos grandes chefs, va a haber muchas empresas que van a poder mostrar sus productos, cuéntame un poco quiénes son estas empresas, cuándo se las va a poder ver, porque se van a distribuir, pues cada día evidentemente irán unas y otros días irán otras, pero bueno, lo importante es dar a conocer los productos que tenemos aquí en Soria. Pues sí, vamos a dar a conocer los productos que tenemos en Soria, lo patrocinamos desde Diputación Provincial, igual que patrocinaremos el mes que viene el Salón de Orgunmet, se celebrará el día 28, 29 y 30, lunes, martes y miércoles, y los expositores sorianos serán cuatro cada día, cuatro cada día diferentes, y concretamente van a ser el lunes 28 Spora Gourmet, Productos de Calidad Cañada Real, Sociedad Anónima, Facuben Productos Silvestres y la Asociación de Fabricantes de Torneo de Soria. El martes 29 cambiamos y es Truffos Innovation Social Limitada, Embutidos Mayorazgo, Olivo de Soria y Bosque de Soria. Olivo de Soria, como sabéis, es una empresa nueva de cal aceite de la zona sur de Soria, la primera de Soria dedicada al aceite y Bosque de Soria, todo el mundo conoce los frutos rojos del rollo. En este caso, por ejemplo, Olivo de Soria, ¿será la primera vez que acuda? A Madrid Fusion sí, en el Salón Gourmet ya estuvo en la pasada edición. Y el miércoles 30, para finalizar, estará Inno Flower, Sociedad Limitada, Tumos de Olvega, Dulces Típicos El Beato del Burgo de Osma y Embutidos Moreno Sáenz, Sociedad Limitada de aquí de Soria. Oye, la creme de la creme también de Soria, ¿eh? Porque además también vamos a contar con cocineros de Soria que se van a desplazar hasta allí. Sí, vamos a tener dos cocineros, uno que es Ángel Cortés y otro que es Melania Cascante del restaurante Los Villares y Ángel Cortés del restaurante El Duque de Medinateli. Precisamente ellos han estado hoy en la presentación de esta feria. Vamos a recordar, Saturnino, si te parece, lo que contaba Melania Cascante esta mañana, porque ella hará una demostración de todo lo que hacen en la cocina de su restaurante. Vamos a llevar un surtido de lo que hacemos normalmente para que, como son tres días, tiene que ser diferente. Nosotros hacemos un macarrón, que hacemos un macarrón que le ponemos trufa y que va relleno de una mantequilla que hacemos con mango, chile y foie. Después vamos a hacer un bombón de foie con almendras. Después hacemos un surtido completo de escabechados, de todo. Vamos a hacer lengua, solomillo y bonito. Esas tres partes de escabechado para diferenciar, como son tres días, para que nos dé para los tres días. Y vamos a hacer un surtido de croquetas, que el surtido de croquetas es muy variado. Hacemos una de las croquetas, que es de perdiz, setas y castañas, que va envuelta o recubierta con unos cereales del tigre, para que os hagáis de los de los niños, que va cubierta. Y luego tenemos una croqueta que hacemos de roquefort, pasas y piñones, que es a su forma, la cobertura que lleva esa croqueta es galleta maría, coco y avena. Y después hacemos otra croqueta, que la hacemos con mejillón, huevo y té ahumado, que es a su forma de envolverla, para que, digamos, llevan más agua y arroz verde o arroz vietnamita. Bueno, pues ahí teníamos todo lo que va a hacer Melania, que no es poco, la verdad es que parece que va a sacar su carta a relucir en Madrid Fusión. Por cierto, que os decíamos al principio del programa, bueno, al principio de esta sección, que teníamos las líneas abiertas para que pudierais llamar y conseguir una entrada y ver Nabuco, y creo que tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si podemos... Bueno, creo que hemos perdido esa llamada. Una lástima, porque teníamos las líneas abiertas y podéis volver a llamar. Si ha colgado la persona que quería conseguir esas entradas, pues puede volver a llamar, que seguimos teniendo las líneas telefónicas abiertas. Bueno, pues mientras tanto, mientras os decidís o no a llamar, seguimos charlando con Saturnino, que estábamos hablando, ¿no?, del potencial que tenemos en los restaurantes de Soria, que es muy importante. Sí, acabamos de ver a Melania, acabamos de oír, de escuchar todo lo que va a hacer. Melania participará los tres días. Son unos platos, unos entrantes, unos pinchos, como los queramos llamar, que son de degustación y participará los tres días, lunes, martes, miércoles, y cada día ella irá organizándose y cada día hará uno o varios de los platos que nos has puesto, que tienen una pinta buenísima. Sí, la verdad es que... Para comérselos, ¿cómo se suele decir? No es la primera vez que participa. Melania estuvo en Madrid Fusión en el 2020. Hemos cambiado también el mes de Madrid Fusión. Antes era, parece que era enero, febrero, ahora es marzo. Más tarde, para tener una trufa más grande, a lo mejor, como luego veremos en el tema de la subasta. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar ahí y hay que estar con lo mejor de lo mejor y hay que dar visibilidad y potencialidad a todos los productos que tenemos en nuestra provincia, que son muchos y magníficos. Pues sí, Saturnino. Oye, por cierto, ahora sí creo que tenemos una llamada de alguien que está al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Marga, Margarita. Con Margarita. Oye, Margarita, muchas gracias por llamar. ¿Eres de aquí, llamas de Soria o de la provincia? No, llamo de Soria, capital. Llamas de Soria. Oye, ¿y has visto alguna vez alguna ópera? Sí, vi una hace tiempo, pero era de Madame Materflay. Ah, muy bien. Oye, ¿y a Nabuco con quién vas a ir? Pues con mi pareja. Con tu pareja. Bueno, pues muchas gracias por llamar. ¿Vas a ir el martes o el miércoles? El miércoles. El miércoles. Pues genial, ¿vale? Que lo disfrutéis mucho y a partir de la semana que viene podrás recoger las entradas en la taquilla del Palacio de la Audiencia, ¿vale? Vale. Venga, perfecto. Pues gracias y que lo disfrutéis. A vosotros. Adiós. Saturnino, por cierto, ¿a ti te gusta la ópera? Sí, me encanta y también iré a Bernauco. Y vas a, es que vas a ir a Bernauco, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, es que es una... La última que vi fue la última que vi, la de los comuneros. ¿Sí? Sí, también. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Y qué te gusta? Era original, porque era un tema castellano y era muy original. Bueno, oye, que volvemos al tema que nos ocupa, que estábamos hablando de los chefs. Otro de los que va a estar es Ángel Cortés, ¿no? Del duque de Medina Félix. Sí. Bueno, vamos a ver si te parece también lo que nos contaba esta mañana en la presentación de este Madrid Fusión. Porque nos hemos encontrado en todo el tiempo que hemos estado trabajando con trufa, nos hemos encontrado con el problema de que ha habido mucha gente que ha venido al restaurante y cuando les hemos hecho una elaboración con trufa, negra soriana, buena, de calidad, nos decían que no era trufa, porque asociaban en su cabeza a muchos platos que potenciaban con aceites trufados del tartufo y nos decían que eso no era trufa, que les estábamos engañando y queremos acercar un poco los conocimientos y el trabajo que llevamos en el restaurante año tras año con la trufa, para que lo puedan realizar ellos y poco a poco educar el paladar del comensal para que puedan disfrutar realmente de lo que es la trufa, la trufa negra soriana. Bueno, pues ahí quedaba su testimonio. También otro de los grandes cocineros que tenemos en la provincia de Soria. Y por cierto, ¿qué tenemos? Me parece otra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Daniel. Con Daniel. Oye, Daniel, que llamas para llevarte una entrada doble, ¿no? Para ver Nabucco, supongo. Para la ópera, sí. Para la ópera. ¿Con quién vas a ir? Pues con mi madre. Con tu madre, ¿eh? Muy bien. Oye, ¿habías visto alguna vez alguna ópera de Verdi? ¿Cómo? Sí, sí. Sí. De hecho, he participado en algunas. Como soy actor y he estado en la coral, en el coro, entonces me gusta mucho el género esto de la ópera. Bueno, bueno, pues, oye, nos alegramos un montón. Lo dicho, ¿qué día vas a ir tú? El día miércoles, me gustaría ir. El miércoles. Vale, perfecto. Pues las entradas las podrás recoger a partir de la semana que viene en la taquilla del Palacio de la Audiencia, ¿vale? Ah, vale, vale. Que lo disfrutes. Muchas gracias por llamar. Vale, gracias. Adiós. Adiós, un abrazo. Oye, perdóname, Saturnino, pero es que el directo es el directo. Que manda. Que estábamos hablando, una de las cuestiones de las que se nos estaba quedando en el tintero es la subasta de la trufa negra soriana. Perdona, antes de hablar de la subasta, hacer una pequeña matización a lo que ha comentado Ángel Cortés en la presentación. Su título de la ponencia, que va a ser el lunes de 6 y media a 7 de la tarde, es cuando la trufa es real. ¿Por qué cuando la trufa es real? Él lo acaba de decir en sus declaraciones. Porque hay mucha gente que utiliza subcedáneos, aceites de trufa, y ha habido veces que ha ido a su restaurante y le han dicho, no, esto no es trufa. Y él quiere que la gente tenga y aprenda a saborear la trufa verdadera. No los subcedáneos de aceites trufados y cosas de estas, que es lo que más se está acostumbrada la gente, en vez de saborear lo que es la trufa negra de verdad. Parece mentira. Oye, por cierto, la temporada de trufas está terminando. En teoría está terminada. En teoría, bueno, estamos en los últimos coletazos. ¿Eso va a afectar a cómo esté el producto en Madrid Fusión? No va a afectar a la calidad, a la calidad no. Y hablamos ya de la subasta de la trufa. A la calidad de la subasta de la trufa, que la vamos a celebrar el miércoles a las 6 de la tarde, ya al finalizar lo que es Madrid Fusión, último día, última hora. A la calidad no va a afectar. Al tamaño de la trufa no sabemos, porque la temporada fuerte de la trufa es enero-febrero. Ahora estamos ya a finales de marzo. Sí, Ángel esta mañana ha comentado que ayer a él pidió trufa y un recolector de confianza le trajo trufa, bastante trufa, incluso le trajo una trufa de 200 gramos, que es una trufa ya de un tamaño más que interesante. Los años anteriores, como era en pena campaña, llevamos trufas de a lo mejor de 300 gramos, 350 gramos. Hay que decir que siempre tienen fines solidarios y que siempre la trufa nos la regalan los truficultores de la provincia, de una asociación o de otra asociación, pero a través de cualquier de las dos asociaciones de truficultores que hay en la provincia es un regalo para Diputación Provincial con fines benéficos. Y benéficos también van a ser este año porque todo lo que se recaude con la subasta de la trufa negra de este año de Soria va a ir a los fondos de la Asociación del Cocinero José Andrés, ¿no? Sí, ese es el cambio que hay este año. Este año vamos a ser solidarios con una necesidad que tenemos muy grande, muy grande, que es darle todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda a los refugiados ucranianos. Entonces, a través de José Andrés y de su fundación, World Central Kitchen, que por cierto recibió en su momento, ya recientemente, no sé si por el año pasado, el premio Princesa de Asturias, pues va a ir todo el dinero que se recaude para ese fin tan necesario hoy en día. Está trabajando intensamente en la frontera de Polonia con Ucrania, dando de comer y dando acogida y dando todo lo que puede a los refugiados ucranianos que están pasando por esa frontera. Con lo cual, un objetivo más bonito que este no podríamos tener en una difusión con una subasta de trufas orianas. ¿Qué puede pasar? Que la trufa no sea tan grande, pero como la ilusión es tan grande y el fin es tan bonito, lo suple todo. ¿Se pujará además? Entiendo que sí. Yo tengo la esperanza de que la trufa siempre importa el tamaño, pero en este año, con lo que te he dicho, que estamos dando los últimos coletazos de la temporada, bueno, no me preocupa, me gustaría que saliera la trufa lo más grande posible, claro, evidentemente, pero no me preocupa tanto como la ilusión y el fin que tiene y entiendo que va a ser una subasta muy bonita. Qué bien. Oye, qué importantísima la labor que está haciendo este cocinero y si encima se puede aportar algo desde Soria, pues muchísimo mejor. Sí, eso es lo que pretendemos, aportar algo y estar ahí. Pues sí, sí, que te corta todo. Sí, sí, apoyando también a todos los refugiados ucranianos que, como repito e insisto, lo necesitan muchísimo y tenemos que apoyarles no solo a través de la trufa de Soria, a través de todo el pueblo soriano que lo estamos haciendo, a través de asociaciones, a través de Cáritas, a través de Curroja, a través de instituciones. Bueno, vamos a seguir apoyando a toda esta gente que es muy, muy, muy importante. Bueno, pues a Tornino de Gregorio, responsable, diputado responsable de Desarrollo Económico de la Diputación de Soria, muchas gracias, que tengáis mucha suerte y ojalá se recaude todo lo posible en esa subasta de la trufa negra. Eso esperamos, gracias a ti, gracias a Canal 8 y gracias a todos vosotros. Bueno, pues a Tornino, muchas gracias por venir y ahora sí. ¿Quieres una fresa? Ahora sí, ahora ya sí, evidentemente. Venga, yo te acompaño, ¿eh? Bueno, que estamos disfrutando, ¿eh? Esta tarde tenemos postre en la sobremesa. ¿Qué tal está? ¿Qué es, Ima? Sí. Las dos cosas, la fresa, la nata y el conjunto. Eso es, que estamos en temporada de fresa, así que mejor que disfrutarlas de la mano de cañada real.